Todos los días miles de personas intentan cruzar la frontera, pero pocos lo logran. En San Miguel de Nextatiloyan se encuentra el señor Gerardo Arriaga Peredo, quien hace 15 años salió en busca del sueño americano. Lo que orilló a irme no es tanto la necesidad económica, sino la idea de poder hacer más. En 1995 se fue con la ilusión de mejorar a Chicago, Illinois, pero nunca se imaginó todo lo que realmente se vive del otro lado. A nosotros nos plantearon la cosa de una manera muy diferente, a que íbamos a cruzar y íbamos a tener trabajo, y que alguien ya nos iba a estar esperando allá, pero no nos lo plantearon así como es la realidad. Porque realmente es una experiencia no tan agradable, porque uno tiene una mentalidad muy diferente, y entonces al afrontarte ahí con problemas de asaltos, drogas, económicos, porque mucha gente anda sin comer ahí y tiene que robar, es la ley de la supervivencia. Según los cálculos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, 4 mil personas han muerto en los últimos 12 años al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Estos decesos se deben a la deshidratación, hipotermia, asfixia en vagones de trailers, entre otras. Nos asaltaron dos veces cuando cruzamos, la primera vez fue de buena manera, la segunda fue a la cañona, pero bueno, pues no llevábamos muchas pertenencias personales, pero pues es el hecho de que hasta te pueden matar, porque te encuentras con drogadictos que están controlando las áreas de cruce, o mafias, como se les llama. Otro de los problemas que se presentan durante el cruce es la patrulla fronteriza, la cual implica un riesgo para los migrantes. El trato que se le da a toda persona que va cruzando, sobre todo de la patrulla fronteriza, porque te agreden verbalmente, o sea, es una humillación, se podría decir. Pero bueno, al final de cuentas se supera y pues uno, si tiene uno la determinación de llegar allá, pues llega uno. Diez días de miedo y angustia fue lo que vivió mientras cruzaba la frontera, pero estos días solo fueron el comienzo del famoso sueño americano. Nos pusieron a vender elotes con unos carritos de madera por las calles. No me gustó la labor de vender elotes porque nos asaltaban varias veces. Entonces teníamos problemas con la persona que nos llevó porque pensaba que nos clavábamos la lana. Ahora que analizo más la cuestión del cruce, pienso que si hubiera sabido de cómo iba a ser la situación, pienso que no me hubiera ido. No se deje llevar por las apariencias y cuide su vida.